Buenos días, ánimo, y miren, ya, ya, amor y paz aquí, afuera en las redes y en la calle libertad absoluta, pero aquí paz y tranquilidad, profesionalismo para informar sin censura a los ciudadanos, respeto a la gente, respeto a los mexicanos. Muy bien, hoy vamos a informar sobre cómo va el programa de créditos para pequeños negocios, se llama el programa Tandas para el Bienestar. Esto ayuda mucho a reactivar la economía popular, la economía familiar, en las comunidades más pobres, marginadas, es como un complemento de las remesas, desde luego, no en la cantidad que llegan las remesas de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos, pero sí ayuda mucho, junto con otras acciones de bienestar. Entonces, la doctora Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía, y Rocío Mejía, que es la responsable de este programa, Tandas para el Bienestar, van a informarnos. Terminamos con este programa y luego abrimos para preguntas y respuestas, si les parece. Entonces, Graciela. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Ya habíamos en alguna ocasión venido aquí a hablar de Tandas. Yo solamente quiero hacer una introducción muy breve y recordar que este es un programa que llega a comunidades con alta marginación, con media marginación, a comunidades indígenas y llega a zonas de alta violencia. ¿En qué consiste el programa? Consiste en dotar de recursos financieros a pequeñas negociaciones que de otra manera no tienen acceso a créditos. Los bancos no les otorgan créditos porque son muy pequeñas las negociaciones, porque no hay un historial crediticio, porque no hay suficiente capital. Y lo que pretendemos entonces es generar una capacidad de enfrentar las condiciones de crédito, pero desde una perspectiva de estas pequeñas negociaciones. Iniciamos con un crédito el año pasado, 2019, de seis mil pesos y hoy estamos en este 2020 ya en condiciones de quienes han pagado en tiempo y forma de poder dar un segundo crédito, ya no de seis mil pesos, sino de diez mil pesos. El programa ha tenido una dispersión, como ya les comentará en un momento Rocío, ha tenido una muy buena aceptación, tiene una altísima demanda. Y la novedad que queremos comunicarles el día de hoy es que vamos a sumarnos al programa de Jóvenes Construyendo Futuro y aquellos jóvenes que han terminado sus doce meses en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro como aprendices y que deseen emprender un nuevo negocio, los vamos a apoyar con un microcrédito y van a recibir su capacitación. Entonces, es sumar los esfuerzos de dos programas prioritarios del gobierno de la República. Con ello entonces vamos a tener los microcréditos como los tuvimos el año pasado, las tandas y vamos a tener este nuevo componente. Como ven, hemos ido aprendiendo, haciendo colaboraciones transversales, eso nos permite trabajar no solamente desde la Secretaría de Economía, sino con trabajo, también con la Secretaría de Educación para las cuestiones de capacitación. Entonces, en realidad estamos formando esta idea de que los programas prioritarios sean un enfoque integral para la atención de todas las regiones y de todos los sectores sociales. Sin más, le pido a Rocío que les presente los detalles de dispersión del año de 19 y las metas que tenemos para este año. Gracias. Muchas gracias, buenos días por tener esta oportunidad de abundar más en el programa de microcréditos, que como bien mencionan es uno de los programas económicos más importantes que tenemos en esta nueva administración, porque va precisamente a aquellos pequeños negocios que no habían sido apoyados en los últimos prácticamente tres décadas. Les voy a pedir, por favor, que pasemos la presentación. Simplemente para recordar, efectivamente es uno de los 30 programas prioritarios, eso es muy importante porque también es una de las características de este gobierno, de trabajar de manera integral. Estos 30 programas, como ustedes saben, van encaminados a combate de pobreza y de marginación en todo el país. Entonces, sumamos precisamente a estos 30 programas. Somos el programa 28, si ustedes lo buscan en la página del gobierno. ¿Y qué es lo que buscamos? Efectivamente son créditos productivos a la palabra. Es la primera vez en todos estos últimos años en que fue desapareciendo prácticamente la banca de desarrollo, que nosotros reiniciamos un crédito pequeño, que es más o menos el monto promedio de lo que prestan las microfinancieras, que empezamos con un crédito de seis mil para llegar a un cuarto crédito de 20 mil. Es un crédito sin intereses, eso es también algo novedoso, tal como ustedes lo conocen, porque las personas pueden adquirir estos apoyos, estos apoyos financieros sin tener esa carga de estar pagando altos intereses. Y por último, vamos de manera directa también, esto es también novedoso, es la primera vez que el gobierno federal coloca estos apoyos de manera directa sin pasar por bancos, sin pasar por intermediarios financieros, sin pasar por microfinancieras ni por ninguno. Vamos de manera directa al micronegocio. Queremos darles muy rápido cuáles fueron los resultados del año pasado. El año pasado, como bien se mencionó, colocamos más de trescientos cincuenta y seis mil tandas. Cabe destacar que prácticamente poco más del 70 por ciento fueron destinados al sector de las mujeres. Cuando revisamos la literatura de las microfinancieras, si ustedes conocen, prácticamente el 90 por ciento de los apoyos van a mujeres. Entonces, acá estamos viendo un programa abierto, son las mujeres las que más están recurriendo estos apoyos y son las que además por la evidencia empírica también, no solamente en México, sino en muchos países, llevan el recurso, las utilidades, toda la ganancia de los negocios de manera directa y al cien por ciento a sus hogares. Eso nos tira ahí muchísimos beneficios. Y les presentamos también en qué edad estamos principalmente trabajando el año pasado. Fue de los 30 a los 49 años, es decir, estamos concentrándonos en la etapa de la población económicamente activa, donde están más… en la etapa productiva, precisamente donde están arrancando estos negocios y consolidando. Otro de los resultados que queremos presentarles, también importantes del año pasado, es que más del 90 por ciento de los negocios tienen más de un año de haberse instalado, que quiere decir que estamos también considerando la experiencia de los negocios. Entre los requisitos está que tengan al menos seis meses de haber arrancado su emprendimiento, y entonces tenemos que más del 90 por ciento está en estas condiciones. Y algo muy interesante también cuando vamos a ver estos pequeños negocios, nos damos cuenta que más del 60 por ciento son personas que tienen estudios de primaria y secundaria. Esto también nos da un reflejo de decir qué tipo de capacitación, qué tipo de enseñanza, qué tipo de mensajes podemos estar trabajando con ellos, adecuándonos precisamente a este tipo de experiencia. Y por último, otro resultado importante es que el 13.5 por ciento de todas las tandas colocadas el año pasado se dirigieron a las zonas con presencia indígena. Como ustedes saben, es otro de los lineamientos que nos ha dictado Presidencia, que apoyemos a todos aquellos grupos que se fueron quedando rezagados del desarrollo. Y ahí estamos en todos estos estados, obviamente Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero y los demás son los que llevan mayor participación en esta población. Y aquí pusimos un mapa para que ustedes puedan ver hacia dónde vamos. El programa va hacia las zonas de alta marginación y pobreza, el programa va a las zonas de alta violencia y a las zonas con presencia indígena, donde está el azul más fuerte, es donde colocamos la mayor parte de las tandas el año pasado, que también si lo vemos, obviamente el primer lugar se lo llevó Chiapas, el segundo lugar se lo llevó Oaxaca, el tercero fue Veracruz, el cuarto Guerrero y ahí nos fuimos a todas. Esto no quiere decir que solamente estamos ahí, como bien decimos vamos a zonas de alta violencia, también tenemos obviamente en la zona norte, en Matamoros, en Baja California, en Baja California Sur, en Sinaloa, etcétera. Y si ven ustedes el mapa, no cambia mucho en cuanto a municipios, sí va a cambiar en cuanto a las localidades para este año 2020, les vamos a decir por qué, porque precisamente vamos a abrir nuevas modalidades y vamos a recibir población nueva. Las reglas de operación del programa se acaban de publicar el pasado 27 de febrero, este 27 de febrero refrendamos hacia qué población vamos, vamos a la población con alta marginación y muy alta marginación. Estamos ampliando dos años, tres años la población, el año pasado trabajamos de 30 a 64, ahora estamos trabajando de 30 hasta los 67 años y tener un negocio ya arrancado. Prácticamente con estas tres condiciones, requisitos, ya las personas pueden acceder a este crédito. Y tenemos efectivamente, como bien mencionaba la secretaria Graciela, tenemos dos modalidades este año. Arrancamos con la modalidad consolidación, que es cómo fortalecer ese pequeño negocio, y con la modalidad jóvenes construyendo el futuro. Lo que estuvimos revisando con la Secretaría del Trabajo es que todos aquellos jóvenes que tuvieron su capacitación en lugares donde aprendieron un oficio, donde se pudieron capacitar durante 12 meses, qué pasaba al pasar al mes 13. Ellos han hecho ya varias encuestas y han encontrado que alrededor del 20 por ciento de todos los y las jóvenes que terminan son los que están queriendo poner un negocio, emprender un negocio y ese 20 por ciento aproximadamente es el que nosotros podríamos atender este año. Los recursos que tenemos para 2020 en el presupuesto de agresos de la federación se nos asignaron dos mil 500 millones de pesos. Si esto le sumamos toda la bolsa que se está sumando por el pago de estos financiamientos, estamos viendo que vamos a colocar este año poco más o más de tres mil cuatrocientos millones de pesos. ¿Cómo los vamos a distribuir? Como bien decimos, alrededor de doscientos mil jóvenes construyendo el futuro, alrededor de ciento setenta y cinco mil personas, micronegocios que pagan el crédito de seis y suben al de diez mil. Y por último, alrededor de noventa, cien mil nuevos apoyos y estos seguirán subiendo conforme que vaya creciendo esta bolsa. Esta va a ser la distribución para este año y en total vamos a colocar alrededor de cuatrocientos cincuenta y tres mil tandas microcréditos en el país. Y por último, en la próxima tabla estamos viendo lo que ustedes mismos estaban interesados en conocer, cómo se va a distribuir de manera estatal y de manera municipal. De manera estatal estamos viendo aquí la distribución. ¿Cuáles son las personas elegibles? Si ustedes se dan cuenta tenemos más de cinco punto dos millones de personas que dijeron en el Censo del Bienestar a la hora que los y las servidoras de la nación visitaron los domicilios casa por casa manifestaron estar interesados en obtener un crédito. Toda esa población son alrededor de cinco millones y que cumplen en principio con los requisitos del programa. Las tandas colocadas en 2019 son las trescientos cincuenta y seis mil y para este año las cuatrocientos cincuenta y tres mil. De estos estados, si ustedes ven, prácticamente tenemos sólo seis estados que reducen un poco su colocación este año, que tendríamos Aguascalientes, el año pasado rebasó su meta, tendríamos Baja California apenas con un poquito menos, seis mil cincuenta de los seis mil ciento ochenta y ocho. La Ciudad de México, porque ahí estamos pidiendo también apoyo aquí al Fondeso, que es la institución financiera que trabaja los microcréditos a nivel local. Tenemos prácticamente estos estados que bajan un poquito su participación, aquí tenemos los otros que son prácticamente Nuevo León, Oaxaca baja un poquito y Puebla. Todos los demás estados, si ustedes se dan cuenta, dado que subimos más de cien mil créditos para este año, suben de manera significativa algunos su ponderación para este año. Destaca el caso de Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. Muchos de estos estados, si ustedes se dan cuenta, el año pasado vimos mayor preferencia a los estados que tenían municipios no mineros. Entonces, este año incorporamos municipios mineros, incorporamos mayor participación de zonas indígenas e incorporamos, obviamente nos seguimos destinando hacia las zonas de alta marginación. Entonces, todos estos estados, señor presidente, son los que subirán este año su participación para la colocación. Estos tandas empiezan a colocarse ya la semana que entra, una vez publicadas las reglas de preparación del pasado 27. Ya estamos listos para trabajar toda esta información. Como ustedes saben, la aterrizamos a través de la Secretaría del Bienestar, que son los que nos ayudan en todos los estados a acudir, a validar. Cada uno de los micronegocios reciben una visita y toda esta validación se recibe ahí. También nos está ayudando la Secretaría del Bienestar con la capacitación, están yendo a invitar a todas las personas que ya obtuvieron una tanda para que tengan capacitación presencial y capacitación en línea. Y la capacitación, como ustedes saben, con nuestros folletos que ya estamos actualizando para este año, para que ellos hagan sus talleres, sus tareas y vayan mejorando. Simplemente para terminar, es muy importante que los micronegocios tengan mayores conocimientos, mayores herramientas, porque como ustedes saben, las familias viven de este negocio, van a seguir viviendo de este negocio. Entonces, qué mejor que tengan más preparación, porque lo que estamos buscando con esto es realmente fortalecer las pequeñas localidades, que llegue el recurso ahí y que en estas zonas, en estos municipios, la economía local dinamice y la economía popular se fortalezca en todos estos municipios. Muchísimas gracias y estamos listos para sus preguntas. Muchas gracias. Nada más agregar que bueno, hay cosas que van a surgir seguramente de sus preguntas, pero se hizo hace poco la pregunta sobre el avance de los créditos en Querétaro, alguno de ustedes, de los créditos en Querétaro. Sí, pero por eso fue, nada más que está Querétaro. A ver si pone… Querétaro sube el doble. Sí. De los milagros. De los milagros. De los milagros. De los milagros. Nada más para contestar su pregunta. De acuerdo, vamos adelante. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretaria y secretaria. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle a la secretaria, bueno, felicitarla por este gran proyecto. Estoy viendo que está funcionando mejor que el que funcionaba hace muchos años en Bangladesh, el de Yumu, pero quisiera preguntarle qué tasa de morosidad tiene este proyecto. Y quisiera también hacerle otra pregunta, tal vez no esté tan relacionada con la Secretaría de Economía, pero hay un sector, estas tandas son para los deciles más bajos de la población, los más pobres, pero luego sigue otro decil que estos no tienen este tipo de crédito, son pequeños comercios que están un poquito más arriba en sus ingresos. Si el Banco del Bienestar tuviera un proyecto igual a estos para apoyar a pequeños comerciantes o NAFIN y que la banca de desarrollo vuelva a ser lo que era antes, una banca de desarrollo, no para subsidiar grandes empresas privadas. Esa sería mi primera pregunta. Sí, muchas gracias. Creo que el tema… yo me gusta pensar que no es el de la morosidad, sino el del repago, digamos, por la naturaleza del programa y las capacitaciones que van recibiendo los beneficiarios. Estamos en una cifra de 63 por ciento de la dispersión del año pasado. Ahora, como la dispersión se dio a lo largo de todos los meses del 19, en realidad este número se puede mover cuando cerremos 19. 63 por ciento no es una tasa baja por tratarse de este primer crédito y que esperamos que con la capacitación, con la invitación que desde acá hacemos a quienes han recibido una tanda que hay una… al pago de la tanda, al completar los seis mil pesos de repago, pues hay la posibilidad de acceder a un segundo crédito en condiciones similares. Entonces, tenemos esa tasa de repago. Y pasando a la segunda pregunta, nuestra idea es, como son cuatro créditos, seis mil, diez mil, quince mil, veinte mil, al término del ciclo ya tendremos a los beneficiarios que completen el ciclo con una suerte de historial crediticio, ya podrán ir a decir a una institución bancaria, a un intermediario financiera, yo tengo un pago, tengo un historial, mi negocio ya está consolidado, ya hemos adquirido algunos enseres para… y ya está… también estamos incidiendo en la parte de la formalización. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues justamente para que estos micronegocios en algún momento puedan acceder a otro tipo de apoyos. Y estamos hablando y trabajando con Afinsa para que Afinsa efectivamente ponga garantías, que es la mejor manera de apoyar a negociaciones medianas, pequeñas, y que pueda ser a través de garantías, que no es otra cosa sino decirle a Afinsa o a otro banco, yo respaldo este crédito. Y entonces ahí es donde vemos bajar tasas de interés, aumentar plazos, mejorar en general las condiciones de los créditos. Entonces, garantizando, teniendo los fondos de garantía de Afinsa se puede acceder. La secretaría también tiene otros mecanismos para ayudar, capacitar a las empresas que ya no son estos negocios pequeños, pero que a través de la consolidación de este programa de microcréditos para el bienestar podamos acceder y hacerlos consolidarse, crecer y revitalizar la economía local. Muchas gracias. Entonces, si hay un programa, una con Afin para dar… O sea, estamos trabajando con Afin nosotros para justamente estos programas de garantía. Afin tiene una cartera muy amplia, es justamente, digamos, es una de las vocaciones que tiene que tener la banca de desarrollo. Muchas gracias. Compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle su opinión sobre el hecho de que el juez Baltasar Garzón sea quien vaya a asumir parte de la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Usted se reunió hace algunos meses con él. Gracias. Bueno, es que no era sobre el tema, pero bueno, sí, todo aquí se responde. Sí, mire, esto cae en la esfera de lo particular, él es un abogado que trabaja para defender a clientes, a personas acusadas, es famoso por algunos casos que le ha tocado llevar. A mí me gustaría contar uno en particular que fue muy importante. Él fue el que juzgó a Augusto Pinochet. Esto lo tengo que manejar con cuidado, porque hasta las palabras. Si de por sí los conservadores están molestos, si digo dictador, ya lo dije, bueno, fue juzgado por el juez en ese entonces Garzón. Entonces, es una figura, es un abogado español, fue juez, ahora es abogado. Me enteré en los últimos tiempos que estaba también, no sé si sea cierto, leí algo de que estaba asesorando al presidente Evo Morales. Y ahora me entero, es la primera vez que escucho esto, pero esa es mi opinión, es un abogado como cualquier profesional que da un servicio a un, en este caso, presunto delincuente, eso es lo que puedo comentar. Sí me interesa, no sé si tienes otra pregunta, porque quiero abordar más lo de las tandas. No, porque… no, depende de la causa siempre, los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, lo que hablábamos, por ejemplo, de juzgar a Pinochet. Pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, pues yo no me puedo adelantar a eso, pero digo, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín. Presidente, sí le quiero preguntar sobre el tema del plan de infraestructura también, que se ha retrasado la presentación con los empresarios y algo se está atorando, ¿qué pasa y para cuándo lo podríamos esperar? No, ya vamos avanzando. Bueno, ya está en marcha la primera etapa, lo que se dio a conocer, ya están invirtiendo en puertos, en aeropuertos, en autopistas, ya se está avanzando, falta lo relacionado con energía, con el sector energético, pero ya se está trabajando. Hoy, precisamente, tengo una reunión con el coordinador jefe del Gabinete de Crecimiento, Alfonso Romo, y con el director de Pemex, con la secretaria Rocío Nalle y con el licenciado Manuel Vártir, es precisamente para ver qué se puede hacer de manera conjunta con la iniciativa privada en proyectos del sector energético. ¿Alguna fecha ya para la presentación? Pues yo creo que una semana más, 10 días, ya se tienen varios proyectos, pero se va a hacer una revisión y se está consultando también con los representantes del sector empresarial. La verdad es un trabajo conjunto que se está llevando a cabo. Entonces, yo espero que en este mes ya se presente el programa. Ahí todavía estamos esperando, porque en el caso de salud hay denuncias, es que había mucha corrupción en todos los sectores, pero lo de salud. Bueno, bueno, ayer se dio a conocer de cómo las grandes empresas que abastecían de medicamentos en el pasado no pagaban impuestos, no tenían trabajadores inscritos en el Seguro Social, y tenían un trato preferencial monopólico, o sea, actuaban como monopolios. Y todavía cuando se planteó que se terminaba la corrupción hubo resistencias hasta la fecha, manipulación en medios. Aquí todo se sabe, no necesitamos al Cisen, eso ya desapareció, pero todo se sabe. Entonces, ahí estamos esperando más tiempo y además estamos resolviendo ya lo de la adquisición, las compras en el extranjero, tanto en México como en el extranjero. Por ejemplo, se abrió la posibilidad, hubo un decreto especial para que se pudieran adquirir medicamentos en cualquier país del mundo, porque ya les he dicho, estaban en algunos casos cerrados, cerrado el mercado, no se permitía que entraran medicamentos del extranjero y se daban casos en donde una empresa en México era la que tenía que abastecer ciertos medicamentos. Grandes empresas, famosas, mundiales, no podían entrar. Esto pasa con otros productos que se tienen que pagar más caro en México que en el extranjero, porque hay protección. O sea, lo de libre comercio tiene sus asegúnes. Entonces, vamos a ir poco a poco abriendo, porque nos importa mucho la competencia, eso ayuda en el precio final, en el precio al consumidor. No queremos monopolio, no queremos monopolio. Además, está prohibido por la Constitución. ¿Pero se va a ir trabajando en el tema de medicamentos, presidente, porque Hacienda prepara una licitación justamente para hacer empresas privadas? Sí, pero hacia adelante y siempre y cuando no sean las empresas que están suspendidas, porque se demostró que hacían influyentismo, había prácticas de influyentismo y también desabasto y precios elevados y no pagaban impuestos y hacían lo que querían por la corrupción, esas no. Y además aprovecho también para dar a conocer que no se van a contratar empresas que tengan problemas judiciales, sean de México o del extranjero. Bien, para decirlo con mucha claridad, en las licitaciones ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la Oficina de Inteligencia Financiera, todas. O sea, no queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción, en México o en el extranjero. Hay una cosa que ha preocupado a raíz de esto de los medicamentos, que dicen que si bien están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, falta el registro sanitario de la COFEPRIS. Como usted dice, hay críticos que dicen que son piratas, pero también hay gente que le preocupa que no vayan a tener la calidad de las medicinas. No, que no se preocupe, nosotros no podemos hacer lo que hacían antes, que rellenaban con agua las dosis que se utilizaban para las curas del cáncer o todo esto que todavía estamos padeciendo de falta de cuidado, infecciones que se provocan en el uso de medicamentos. Eso no. ¿Eso por cómo pasa la investigación? No, 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 no. Es descuido, infección y se está investigando, por eso ni voy a ahondar sobre el tema, porque quiero tener todos los elementos y se va a castigar a los responsables. Sean los que adquirieron el producto, los que lo vendieron, hay una investigación abierta sobre esto. Entonces, lo he de mola y todos los que nos quieren mucho, que están… Sí, sí, no, pero son ellos básicamente, o sea, los medios, o sea, están muy molestos los medios de la derecha, porque el término, el concepto que considero adecuado es el de conservadurismo, no me gusta lo de derecha, son conservadores. Entonces, ¿qué cosa es el conservador? Ya lo he dicho muchas veces, el que quiere mantener el statu quo, el que quiere que las cosas sigan como estaban, porque significa mantener privilegios. Entonces, el concepto más adecuado es el de conservador. Entonces, en los medios, no en todos, desde luego, pero eso sí, en la inmensa mayoría de los medios convencionales, pues ahí consigna de enfrentarnos. Entonces, todo lo que hacemos, esto por ejemplo, de que son medicinas piratas. Bueno, había periódicos que ayudaban a los que vendían las medicinas y ya ese negocio se terminó. Entonces, están molestos, como están molestos también, porque ya no hay la subvención que había anteriormente, cobraban mucho. ¿A la gente que les diría al hospital? De que estén absolutamente tranquilos, que somos responsables, que tenemos a los mejores especialistas, que imagínense, no cuidar la calidad de los medicamentos, pues es un acto criminal. Eso no lo podríamos hacer. Buenos días, señor presidente, buenos días a la secretaria y a la funcionaria de las Tandas de Bienestar. Revisando Abuelo de Pájaro, por supuesto, si la vista no me falla, el programa de las Tandas de Bienestar, que debo decirlo, Demiando Arte, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora. Es muy buen programa, de hecho, les felicito, porque se trata evidentemente de dinamizar la economía a partir de darle oportunidad a nuevos emprendedores. En mi estado, y estoy seguro que hablo también por todos los del noroeste y del norte, lo que nos preocupa del programa son dos cosas. Tenemos poca elegibilidad, es decir, tenemos alrededor de 100 mil posibles personas que puedan acceder a estos créditos a la palabra. Sin embargo, las metas, por ejemplo, para este año son muy bajas, es decir, yo veo cuatro mil potenciales personas que pueden acceder, veo el caso de Sinaloa, veo el caso de las dos bajas y veo similares condiciones. Nosotros tenemos siempre una frase, decimos, bueno, tan lejos del centro y tan cerca de los Estados Unidos, es decir, no nos ven. La cuestión y la pregunta sería en qué momento podríamos hacernos más visibles, porque sí reviso los estados del centro y veo que tienen muchas más posibilidades las personas de acceder. Debo decirle, señor presidente, antes de venir a México estuve en Villa de Ceris, que es un pueblo conurbado de la ciudad de Hermosillo, y por ahí las señoras que se dedican a la fabricación de coyotas y algunos otros dulces y productos alimenticios, precisamente están muy a la expectativa de acceder a este tipo de programas. De hecho, me pidieron que le corriera una invitación a que las visite, ahora que vaya Hermosillo, en particular porque dicen que tienen muchas inquietudes y muchos temas que plantearle, pero sí que evidentemente nos gustaría saber cómo acceder e incluso mucha gente no sabe a dónde ir para solicitar este tipo de créditos. Si me permite, después le quiero hacer otra pregunta, señor presidente. Gracias. Sí, efectivamente estamos revisando aquí el caso de Sonora. Sonora tienen las personas que dijeron estoy interesada en un crédito de las personas censadas, efectivamente son 144 mil, elegibles 107 mil. ¿Por qué llegamos a la meta de cuatro mil? Lo que estoy revisando aquí es que buena parte de lo que estamos apartando para este año viene de las doscientos mil personas para jóvenes construyendo el futuro. Y efectivamente en Sonora vemos un bajo participación de jóvenes, tenemos solamente mil, entonces eso nos está bajando. No obstante, hemos estado platicando tanto con el delegado estatal de allá, con Jorge Tadei, para decir qué podemos hacer. Nos han encargado él y muchas otras personas de Sonora cómo trabajar, por ejemplo, a los alrededores del río, que también tuvieron el río Buenaventura, que tuvieron muchos problemas. Entonces, estamos enfocando hacia esas zonas de la parte del río, a las zonas precisamente de los yaquis, que también están siendo atendidos con este programa. Y algo importante que cabe aclarar, todos aquellos que no se copen por decir que cayeron menos jóvenes se van a ir a nuevos créditos. Muy buenas las observaciones, porque vamos a poder ir asignando un poco más a los que se vayan quedando un poco más rezagados. Y lo que dices de estas, las mujeres efectivamente son a los tipos de negocios que es a donde queremos llegar, a todas ellas que arrancan ese pequeñito negocio y que ellas son las que mejor van a poder apuntarse. ¿Dónde se apuntan para este? Es con el Censo al Bienestar, tienen que buscar en las oficinas de la Secretaría del Bienestar o en los centros integradores, eso es muy importante. Como saben ustedes, la meta de unos 10 mil centros integradores ya va muy avanzada y buscan ahí precisamente cómo apuntarse si no fueron censadas para que se vayan incorporando e inmediatamente nosotros los recibimos. Gracias. ¿Cómo puede ser posible que el centro integrador o los centros integradores que se están colocando en todo el país, la apertura, no tienen información de este presidente? Yo le quería preguntar eso. De hecho, estoy levantando desde hace ya unos días la mano precisamente con este tipo de quejas de quejas, bueno, no me llegan precisamente en niveles sociales. Y me comentan que al momento de que acuden a un pueblo integrador de algún municipio, de algún estado, les comentan que no hay información por parte de la Secretaría de Justicia ni tampoco del programa, además de que existe lista de espera, no te tiene sentido. Sí, yo te contesto ahora, pero vamos a ver si termina el compañero. Sí, sí. O me espera si… Sí, adelante. Bueno, ya hasta aparecen bien levantados. Señor presidente, aprovechando que va a Sonora y que de hecho hoy va a ver a Manuel Bartlett como lo manifestó. Están educados ahora que aparecen hasta diputados, usted primero. Bueno, bueno. Es que… Adelante. No, lo celebro, lo celebro. Lo cortés no quita a lo valiente, señor presidente. Sí, lo celebro, sí. Exactamente. Qué bueno. Señor presidente, aprovechando que va a Sonora, le quiero exponer un par de situaciones de Sonora, pero hoy va a ver a Manuel Bartlett, además que será muy pertinente. El pasado 27 de noviembre hubo un incidente en el centro de Hermosillo en particular. Un par de jóvenes caminaban por las calles del centro y, sin deberla ni temerla, pisaron en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad. Ambos jóvenes resultaron con quemaduras, uno de ellos, de nombre Luis Fernando, que es menor de edad, por eso no de los apellidos, sufrió quemaduras en más del 70 por ciento del cuerpo. En este momento, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en la primera vez que se ha cumplido con el estado de la Comisión Federal, en el hospital Cheyenne, que es especializado en este tipo de casos. Y definitivamente va a quedar incapacitado para trabajar el resto de su vida. Este joven ha emprendido un reclamo a la Comisión Federal de Electricidad para que le reparen el daño. Esto implicaría que le ofrezcan una pensión vitalicia y que le ofrezcan atención médica integral para su situación. No ha habido una respuesta de parte de la CFE, la CFE ha respondido ofreciendo dos millones de pesos, según tengo entendido. Hay la petición de parte de las familias, del joven, de parte del mismo joven, de que se le atienda debidamente y la CFE no quería dar una respuesta, es por eso que la determinación de interceder con usted para que le pida a Manuel Bartlett que ceda en este caso muy específico. En Sonora tenemos muy fresca la memoria, usted va al tema de ABC el próximo jueves y guarda las proporciones, pero es un caso muy similar de una negligencia, válgame, de una empresa asociada al Estado, entonces sería muy importante. Y usted recientemente nos dio una tarea, señor presidente, de traerle los nombres de las empresas que han fallado con la Cuatro Carriles, usted sabe que es uno de los grandes temas que están pendientes en nuestro estado. Yo le traigo el nombre de la empresa que ha incumplido, es una empresa que se llama Petros y Asfaltos, Sociedad Anónima de CB. El propietario es un señor ligado a la política que se llama Uriel Silva. Usted ha dicho que para abril o para mayo, bueno, esperamos que de este año se cumpla con el propósito de la carretera. Sabemos que ahora en marzo, que va a ir a fines de marzo a Sonora, es posible que recorra el tramo que está pendiente de terminar de la carretera. ¿Qué tipo de expectativa podemos tener? Y bueno, le podría dar el nombre de un encumbrado político que está vinculado aquí con la empresa Petros y Asfaltos, que es el exgobernador Mario Fabio Beltrones, y quisiéramos saber si habrá alguna consecuencia sobre esta empresa en particular, ya que evidentemente los incumplimientos han sido constantes, reiterativos y esta empresa es la que ha provocado los atrasos de más de un año ya que tiene la terminación de la carretera. Muchas gracias. Muy bien, mire, vamos a estar en Hermosillo y yo le pido a Jesús que tome los datos, porque en efecto hoy me reúno con el licenciado Bartlett a ver si ahora que voy a Hermosillo ya llevo una respuesta a quienes fueron afectados, a quienes sufrieron este daño y la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad y en qué consistiría la reparación del daño. O sea, desde luego lo principal es lo humanitario, la atención médica y también la reparación del daño en lo material, pero yo llevo una respuesta. Hay también la vía legal que nosotros siempre vamos a respetar y no vamos a estar obstaculizando o creando mecanismos para que quienes denuncien al Estado no tengan posibilidad de ser atendidos y que se les haga justicia. Nosotros cuando hay alguna discrepancia, en el caso todavía de ABC hay algunas diferencias, estamos esperando que el Poder Judicial decida y vamos a respetar lo que el Poder Judicial decida. Pero si se puede llegar a acuerdos sin necesidad de juicios, porque además es esperar tiempo, porque son procesos largos, lo que sí tenemos que procurar es la atención médica, o sea, eso de inmediato, eso no puede esperar. Entonces, a eso nos comprometemos. Acerca de lo de la carretera ya se está viendo, ya hay un plazo que se estableció. Ahora que voy, tengo que informar sobre ese tema, espero que ya para entonces esté resuelto el asunto. Y si existe un procedimiento legal que inició la Secretaría de Comunicaciones, me han informado de la suspensión del contrato en un plazo que se dio para que se cumpla con el compromiso de terminar el tramo que hace falta de la carretera Estación Don a Nogales. Entonces, se está viendo Acerca de lo que tú planteas, estamos trabajando para que cada vez se informe más a los beneficiarios a los beneficiarios y a la población en general. De los centros integradores, que son un poco más de 10 mil, un centro integrador es una comunidad con mayor población que las que están alrededor, que tiene una ubicación estratégica de la carretera, en donde llegan. Así hay muchas localidades en los municipios, así como hay cerca de dos mil 500 cabeceras municipales, hay abajo un nivel de comunidades grandes que pueden tener hasta cinco mil habitantes. Esas comunidades son las que se consideran como centros integradores de servicio, porque ahí es donde está la secundaria, ahí está la preparatoria, ahí está el centro de salud, o sea, ahí están las instalaciones básicas de los servicios públicos. Ahí tiene que haber información, ya se está trabajando en que se dé información en estos centros coordinadores. Entonces, todo esto va a resolverse cuando tengamos, porque en esos centros integradores es donde se están construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, la información en general de los programas se va a llevar a cabo en las sucursales del Banco del Bienestar, en las dos mil 700, que no son las más de 10 mil, pero estamos pensando que van a estar bien ubicadas de manera estratégica política, en los que no tienen para mal, en los que no la impidencia, pero no tienen un punto importante, sino para que no la impidencia se va a ver, sino para que no tiene un punto Y yo quiero decir, porque el tema lo amerita, decir que ya mucha gente se está informando de lo que que se transmite en estas conferencias, y yo voy a estar informando cada vez más en estas conferencias sobre los programas de bienestar. Por ejemplo, en el caso del programa que nos ocupa, lo de las tandas, fue el programa en efecto que más demanda tuvo cuando se levantó el censo, por eso más de cinco millones, que esto es muy alentador, porque hay programas de bienestar que son ayudas directas, apoyos directos. Pero esto es crédito, es decir, quiero que me apoyes, pero con un crédito, para que yo pueda salir adelante. Es muy alentador esto. Y sí quisiéramos tener más posibilidad de atender toda esa demanda, porque ahí no llega la banca comercial, o sea, imposible. Además, los intereses son elevadísimos y no son considerados sujetos de crédito, les piden todo tipo de garantías que no tiene la gente. Este es un programa con otras características, es a la palabra, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No hace falta firmar papeles y nada en garantía, la gente responde. Bueno, aquí hay una tasa de recuperación del 65 por ciento y estoy seguro, estoy seguro que va a aumentar la tasa de recuperación. Y hago el llamado a que se responda, es decir, que se actúe de manera responsable, porque estos programas no les gustan a los conservadores, les molestan, como muchas cosas de las que hacemos, quisieran que fracasáramos. O nos dicen por qué créditos sin intereses, eso es paternalismo, eso es populismo, rescatar a los grandes empresarios, como lo hicieron cuando el Fobaproa, eso es fomento, eso no es populismo. Darle a los de abajo es paternalismo, es populismo, pero no, es que es muy interesante, déjenme hablar, es muy importante entonces hacer un llamado a la gente, que los que reciben los créditos que hagan un esfuerzo, que paguen, que no queden mal. Lo mismo en el caso de Sembrando Vida, que no pierdan la oportunidad, porque este año van a estar contratados más de 400 mil sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal para para que siembren, cultiven sus parcelas, entonces que no pierdan el tiempo, que no es levantarse a la gente tarde y ir al campo, al trabajadero una media hora, una hora y regresar a la hamaca. Ahí sí que aplica, compañera, compañero, escucha, en la hamaca no se lucha, hay que trabajar, aprovechar, aprovechar el tiempo, porque toco madera, ¿qué tal que se les haga a los conservadores que regrese el régimen de corrupción?, ya esos programas no existirían, los borrarían, no había nada de eso, porque eso no está en la concepción de los conservadores, de los gobiernos neoliberales. Ellos se dedicaron a facilitar el saqueo, a facilitar el traslado de bienes públicos a particulares, ese era el gobierno, facilitar la corrupción, facilitar el saqueo, a eso se dedicaba. ¿Qué van a tener programas para ayudar a la gente, ayudar a los pobres?, no, era si acaso la entrega de despensas, el frijol con gorgojo en víspera de las elecciones para quitar los votos con propósitos electoreros. Entonces, ¿qué le digo a la gente también de Sembrando Vida?, aprovechen, les da tiempo, porque es muy probable que yo esté hasta el 24, entonces faltan casi cinco años. En tres años se da el cacao, en tres años se da el café, en tres años se dan los cítricos. No perdamos tiempo, que cuando terminemos en el 24 ya estén las plantaciones y que incluso se siembren los árboles maderables, eso lleva más tiempo. El cedro 20 años, el caoba 30, pero si se siembra ya en cinco años, un caoba está de ocho, de 10 metros y ya no lo echan abajo y ya se conserva y eso, aunque lleve tiempo, es la herencia para las nuevas generaciones. Entonces, desde aquí tenemos que estar informando. Ya voy a terminar, pero nada más me falta una sola consideración. Miren, estamos articulando, integrando los programas de bienestar. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está dándole trabajo con salario mínimo a 900 mil jóvenes, los primeros, porque es un programa de apoyo que dura un año mientras se van capacitando. Los que entraron casi al inicio del gobierno, que ya cumplen el año, hay una buena noticia, la mitad de los que ya terminaron se quedan a trabajar en donde se capacitaron, la mitad, se van a quedar a trabajar en las empresas donde fueron capacitados. El 20 por ciento planteó que quieren emprender un pequeño negocio, por eso se está contemplando que en este programa de Tandas que en este programa de Tandas ese 20 por ciento tenga posibilidad de contar con un pequeño crédito. El 30 por ciento restante, estoy hablando de los jóvenes, se está ya constituyendo una bolsa de trabajo en la Secretaría del Trabajo porque les vamos a encontrar a cómo hay posibilidad de que puedan trabajar con información de dónde hay opciones. Hay mucha rotación, por ejemplo, de trabajadores en el norte, en todo lo que es la industria maquiladora hay mucho trabajo. Puede ser que si son del sur trasladarse al norte sea complicado, pero tenemos posibilidad, es un asunto de comunicación y vamos a estar atentos para buscarles ocupación a los jóvenes. Entonces, eso era lo que quería yo aprovechar a partir de la pregunta. Le tocaba a una compañera, van dos seguidas. Sí, gracias. Gracias, presidente, por la palabra. Buenos días, presidente. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Presidente, he venido ya un poquito más seguido a la conferencia precisamente para participar un poquito más sobre los temas de los avances de los programas del bienestar, tanto de las becas. Yo le quería preguntar quién sería la persona encargada de los centros integradores, quién es la, podríamos decir, el que lleva el control de estos centros integradores, si hay también capacitación por parte de las personas que trabajan en los centros integradores. Porque, le vuelvo a repetir, a mí me han comentado en mis redes sociales, me han dicho beneficiarios de pensiones, de adultos mayores, de personas con discapacidad que acuden a los centros integradores, se acercan a preguntar en relación a algún trámite de la Secretaría del Bienestar y les comentan que no tienen información. Entonces, en verdad no entiendo, para mí es algo ilógico que se encuentre un centro integrador en una comunidad, en un municipio y no se les otorgue la información que ellos requieran para, como usted dice, para disipar las dudas y como usted lo está comentando ahorita, para que usted aquí también se pueda informar toda esta situación. Sobre todo, sabe que hay un problema muy, muy persistente en las pensiones de discapacidad y personas adultas mayores, que cuando llegan ellos les dicen, oiga, pues vengo a pedir información, ¿por qué no me llevo mi pago? No, dice, yo no tengo información, la información viene de aquí de la Secretaría del Bienestar de la Ciudad de México. Para realizar un trámite y una pérdida de una tarjeta, presidente, se tardan más de seis meses para recuperar un plástico de una tarjeta del bienestar. Entonces, en verdad pienso que es un poco tortuoso para todos estos beneficiarios acudir y que los traigan como pelotita, porque hay adultos y personas con discapacidad que no pueden andar así por la misma edad y también por la capacidad a lo mejor luego del traslado. Bueno, esto sería la primera que yo le quería decir. Traigo una segunda pregunta con las becas. No sé si usted recuerde que yo vine por primera vez que entré a la conferencia, fue el año pasado, le comentaba sobre que algunos estudiantes de educación media superior no están percibiendo sus apoyos, sigue la misma situación, sigue… algunos sí les llega, como usted me dijo, algunos sí les llega, a otros no les llega. Entonces, sigue ahorita… De hecho, ahorita está en proceso la tercera remesa, usted ya lo sabe, está en proceso ahorita la tercera remesa. Sé que usted ha movido cielo, mar y tierra para que les lleguen a todos los estudiantes de universidad, pero sigue esa situación, presidente. Yo quisiera saber también de cierta manera cómo se puede solucionar, no sé si se les podría solucionar de alguna forma a estos estudiantes que no reciben sus becas. Me comentaban también alumnos que tienen buen promedio y por ahí también algunos compañeros han propuesto esta situación de que ¿por qué no se les da a los alumnos que realmente tienen un buen promedio y que tienen un buen aprovechamiento en sus escuelas? Hay alumnos que en verdad tienen un buen promedio y no les llega la beca, presidente. Sí. Bueno, mire, es un asunto, yo les comentaba, el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, no estaba hecho para atender a la gente. Tan es así que por eso no hay sucursales bancarias en la mayoría del territorio, no hay internet en la mayoría del territorio. ¿Dónde había internet? ¿Dónde estaban las sucursales bancarias? ¿Dónde estaban los hospitales? ¿Dónde están las mejores escuelas? Pues en las ciudades. Estamos creando todos los mecanismos para atender a toda la gente y darle preferencia a los pobres, a los que viven en la sierra, los que viven en las comunidades más apartadas. Y vamos avanzando, pero estamos creando los mecanismos y además empujando el elefante, que es un cuerpo de avance lento. Ayer tuve una reunión con todos los relacionados, vinculados con programas de bienestar, secretarios, subsecretarios, directores, una revisión de todo esto que estamos hablando, o sea, en dónde vamos bien en la dispersión de los recursos, en dónde tenemos problemas, cuánto se está dispersando con tarjeta a través de bancos, cuánto todavía se está dispersando en efectivo, las demoras, ayer hablamos del programa, entre otros, la escuela es nuestra, que es extraordinario porque nos brincamos, hacemos a un lado todo el aparato, le damos la vuelta al elefante, le sacamos la vuelta y es de la tesorería de la federación a la sociedad de padres o madres de familia, de la escuela, su presupuesto una vez al año. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Ir y llevar a cabo la Asamblea que se elija al comité, que los padres de familia elijan al comité, haciendo la recomendación respetuosa de que procuren que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres y al que no les guste que se vaya a volar en el avión presidencial, que ya lo vamos a rifar. Bueno, ahorita no puedo hablar de eso, pero después del lunes vamos a hablar del tema. Bueno, se tiene el comité de la escuela, se levantó un acta y es que le llegue la orden de pago una vez al año. No pasa por ninguna organización no gubernamental ni por instancias gubernamentales, directo, a la escuela. Es una maravilla, porque es también involucrar a la gente, a que todos gobernemos. Se entrega, si es de cinco a 50 alumnos, una escuela pequeña, multigrado, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil, si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil. Y ya la sociedad de padres de familia decide en qué utiliza ese recurso. Imagínense lo que nos ahorramos. La verdad fue genial la concepción de cómo atender el abandono de las escuelas. Bueno, empezamos con 26 mil, pero apenas llevamos 20 mil, pero son 170 mil escuelas. No es un problema de que esté muy complicado, porque es como se los estoy explicando, nada más que hay que ir a las comunidades y hacer las asambleas. Y aquí aprovecho también para que nos ayuden los maestros, nos están ayudando mucho maestras y maestros para esto y los padres de su familia, desde luego, pero lo informo. Bueno, hace falta la Asamblea y tener el comité y levantar el acta. Y tenemos el dinero. Este año tenemos disponible 10 mil millones, se han entregado tres mil, o sea, tenemos 7 mil millones, pero tenemos que llegar en el 22 a las 170 mil escuelas. Entonces, vamos hacia allá. Entonces, todo esto nos está llevando tiempo, pero vamos caminando. Los adultos mayores, sí hay forma de que tengan la información que necesitan, pero si se trata de comunidades indígenas a partir de los 65 años, es un derecho. Incluso ya está la iniciativa, ya está hasta en comisiones en el Congreso, porque se va a elevar a rango constitucional el derecho a la pensión, del derecho a la pensión a niñas y niños con discapacidad, de comunidades indígenas, de comunidades pobres y se va a elevar a rango constitucional el derecho a recibir una beca si es integrante de una familia pobre y desde luego el derecho a la salud. Entonces, si se trata de un indígena anciano, es a partir de los 65 años, si es mestizo, a partir de los 68 años. Es un derecho y es universal, es decir, es para todos, para ricos y para pobres, porque es una recompensa a los que ya aportaron para el desarrollo del país y que reciban algo, una compensación de todo lo que hicieron en beneficio de México. Entonces, eso se tiene que ir conociendo cada vez más. El caso de discapacidad ahí sí es niñas, niños, prioridad, y de comunidades indígenas primero, ahí es niñas, niños de comunidades indígenas y también hasta 64 años, o sea, en el caso de discapacidad en el caso de discapacidad, y niñas y niños de comunidades y de colonias populares. Entonces, todo esto tiene que ir avanzando. Yo espero que el Banco de Bienestar se consolide, porque va a ser importantísimo el que tengamos los dos mil 700 bancos o sucursales del banco en las distintas regiones del país, dos mil 700. Entonces, se puede dar crédito, se puede captar el ahorro, se pueden recibir remesas, pero lo que necesitamos resolver es lo de la dispersión de los recursos antes que ninguna otra cosa, porque estamos dispersando alrededor de 320 mil millones de pesos, 320 mil millones de pesos en programas de bienestar y lo que queremos es tener este instrumento en los centros integradores lo más cerca posible a la gente para que puedan ahí obtener lo que les corresponde por ley, por derecho y al mismo tiempo que en estos centros o en estas sucursales puedan tener información. Gracias, buenos días, Isabel González de Grupo Imagen. Primero, tanto a Rocío como a Graciela, buenos días. ¿Qué tipo de empleos están planteando los jóvenes? Son jóvenes que son recién egresados seguramente de carreras profesionales o técnicas, hay nuevas tecnologías, no los contratan en las empresas algunos. ¿Qué están haciendo eso y qué tipo de negocios tienen las mujeres? Me llamó la atención que en uno de sus cuadros decía que lo dedican prácticamente al interior de la familia. ¿Qué tipo de negocios? Me gustaría saber, por favor. Muchas gracias, Isabel, por la pregunta. De hecho, es interesante conocer que, por ejemplo, en el caso de las tandas, efectivamente 72 por ciento de las beneficiarias son mujeres. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, poco más del 61 por ciento de las que han recibido su capacitación, su beca el año pasado son mujeres y lo que hemos estado conociendo de este grupo de jóvenes es que tienen esa capacitación, como bien dijo el señor presidente, pudo haber sido en grandes empresas, en empresas medianas, en empresas pequeñas, en cooperativas, en empresas sociales y sobre todo muchos de ellos en oficios. Aquí nos estamos tratando de dirigir precisamente a este 20 por ciento de jóvenes, sobre todo a aquellos que tuvieron ya una capacitación en oficio. Nos estaban comentando ayer de varios grupos de mujeres, por ejemplo, en Comalcalco, Tabasco, que ya están solicitando la tanda y que este grupo de mujeres jóvenes estuvieron trabajando, por ejemplo, en huertos, huertos comunales, lo que ellas estarían buscando es que esos huertos tengan comercialización y que esa comercialización se pueda apoyar con tandas, por ejemplo. Entonces, lo que se está buscando es que efectivamente con lo que ya aprendieron, más la capacitación obligatoria que tienen que tomar sobre plan de negocio para que su oficio lo puedan convertir realmente en un proyecto de negocio y con eso ya puedan instalar su capacitación. Estamos muy interesados, como sabes, obviamente en trabajar con las mujeres, con las jóvenes y están abiertos. Una cosa importante también para los jóvenes construyendo el futuro, la vía de acceso es directamente en su plataforma de jóvenes. Como ustedes saben, ellos tienen una familiarización muy importante con las redes y con las plataformas electrónicas. La forma en que se inscriben los jóvenes ya está en la plataforma, ya está la información sobre tandas y ahí es donde van a capacitarse para este programa. Una cosa importante, lo que mencionaba el presidente, es los jóvenes ya tienen su tarjeta de cómo recibían la beca el año pasado. ¿Cómo van a recibir la tanda este año? No, directamente por instrucciones de la Tesorería de la Federación, directamente a su misma tarjeta. Entonces, eso también nos apoya en esta parte de bancarización. Gracias. Y es lo que comentaba el compañero de Sonora. Es para pequeños comercios, pequeños negocios, muy pequeños, por lo general utilizan para la compra de mercancía, se están apoyando muchos artesanos. Entonces, México es un país con una tradición cultural única, o sea, excepcional, no sólo porque nuestras culturas vienen de lejos, sino por la diversidad. Imagínense lo que hacen las culturas de Oaxaca en artesanía, pero, por ejemplo, los seres y mujeres, los collares, eso es de lo más bello que hay en el mundo. Y créditos para eso, es para lo que se utilizan las tandas, lo que aquí se mencionó también. Las coyotas, no quiero aquí despertar celos y sentimientos, pero herir susceptibilidades. Y además ya viene la hora del desayuno, pero que la coyota no es para el desayuno también, pero con el café. Entonces, ese es el tipo de negocio. Preguntarle también, presidente, en el tema del día lunes, que es inminente, ¿cómo va a trabajar Presidencia de la República y el gobierno en general? En su conjunto. Me refiero a nivel federal. ¿En cuanto a qué? Ayer tuve la oportunidad de platicar por lo menos con tres colaboradores muy cercanos de la Presidencia de la República y ellos nos dijeron que se iba a notar la ausencia de las mujeres el día 9. ¿Nos puede confirmar esto? ¿No se puede confirmar? No sé. ¿Va a participar la secretaria? ¿Va a participar usted? No sé, pero si lo pueden expresar ustedes. Buenos días. ¿Cómo va a funcionar? Yo creo que vamos a saberlo el propio lunes. En el caso de la Secretaría de Economía yo circulé un escrito a todos los funcionarios, a todos los trabajadores y trabajadoras, y el mensaje era que había, que cada uno tenía que optar, que cada una tenía que optar. Era una decisión individual y que, como aquí se dijo, lo dijo el señor presidente, no habría ningún tipo de sanción administrativa por la falta de lunes. Entonces, es una opción que en lo individual cada trabajadora, cada funcionaria va a tomar. Por eso es que no podemos saberlo. Yo creo que también es una decisión de cada área. Hay áreas sensibles, ustedes lo saben, y seguramente cada secretario ha tenido que tomar en consideración algunos temas. Nosotros estamos abiertos a que cada una de nuestras funcionarias, de nuestras trabajadoras trabajen, no sea… he de decir que la mayor parte son mujeres las que trabajan en economía, si hacemos la suma de todos, y yo simplemente lo que he pedido es que se reemplace trabajo críticos, que son algunos trámites, sobre todo los de comercio exterior. Gracias. Justamente por eso lo preguntaba tanto a usted como al presidente. ¿Cómo van a operar? ¿Cómo va a operar el gobierno de la República? ¿Qué opinas? Muchas gracias. Con toda libertad, o sea, aquí prohibido prohibir. Muchas gracias por la oportunidad. Obviamente, vamos a participar el 8 de marzo, como lo hemos hecho en los últimos 20, 30 años, en las marchas del 8 de marzo con los grupos feministas. El 9 de marzo… bueno, el 8 de marzo además tenemos invitación del presidente para poderlo acompañar en el evento formal, donde se va a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Y el 9 de marzo, como bien preguntas, teníamos ya algunos compromisos de agenda. Entonces, lo que se va a tratar es de cumplir con esos compromisos y, por supuesto, apoyar y visibilizar, obviamente, las acciones que se están haciendo a nivel nacional para la defensa de los derechos plenos de las mujeres. Qué amable. Presidente, ¿su oficina cómo va a funcionar? Pues yo tengo que estar desde temprano, también las mujeres, mujeres y hombres también, o sea, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar también. Es una cuestión de voluntad de cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia. Eso es lo único y es una recomendación muy respetuosa. Es decir, que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil, pacífica, siempre, no a la violencia. Es lo único. Y cuando digo no violencia no estoy pensando, la verdad, en que el Estado, que eso ya se terminó, no hay un Estado represor, entonces aquí no hay problema. No, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos. Es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada. Vamos a procurar estar nada más pendiente para auxiliar, para ayudar en todo lo que podamos, para proteger en todo lo que podamos, pero libertades plenas. Bien, presidente. Yo le agradezco mucho. Mire, yo le cuento. Ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia y las periodistas que cubrimos presidencia de la República de manera muy respetuosa, de manera democrática, y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio afuera y dentro del Palacio Nacional por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, sólo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no sólo este diálogo circular, las actividades que cuando llega a Moneda llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que en su ojo no tiene nada y me incite a que me comentan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades, usted lo ha dicho, no a la violencia, el video ahí está, hay un video irrefutable. Y también hace semana y media lo dijo al interior del Palacio Nacional, sólo que esa vez no grabaron el video. Usted sabe yo cómo trabajo, yo soy profesional. No tengo que contarle a usted ni a su familia quién es Isabel González, con 20 años de trayectoria, que tiene el orgullo de haber sido la representante del único medio de comunicación que lo siguió en todos los municipios del país en su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. Pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce, prostitutas de la información, hace ya varios meses. No, 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 no. Yo les hago una propuesta, porque le tendríamos que dar la palabra al compañero. Y entonces, no, 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 no. Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. A ver, a ver, a ver, se puede, se puede, ¿por qué no perdonarnos?, o sea, ¿por qué? Lo escucho. Porque si no, vamos a seguir promoviendo este tipo de cosas que, la verdad, la verdad, no son nada, nada agradables. Entiendo. Esa es la apología del delito, presidente, y eso no se perdona ni se reconcilia. Sí, entiendo que afecta, entiendo que afecta en lo personal, o se sienten afectados las partes. O sea, si no hay una reconciliación, entonces yo les diría acudan a las instancias judiciales. Serían ministeriales también. Sí, ministeriales y están en libertad. Nada más yo les pediría, con todo respeto, con todo cariño, que aquí, también por respeto a la gente que nos ve, también a la investidura, pero sobre todo al pueblo, a la gente, que no nos peleemos aquí de esa forma. Y si hay agravios, pues que se proceda legalmente, pero que aquí no lo plantemos. Porque imagínense, si aquí vamos a venir a pelearnos, pues no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y con el deber de informar a los ciudadanos, que es lo más importante. Yo me atrevo a plantearlo aquí justamente porque ayer Presidencia de la República, gente que trabaja con usted, me dijo que se iban a tomar medidas. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. Pero eso no es libertad. No, no, miren, aquí sí les aplico la de los liberales. La prensa se regula con la prensa. Pero no es prensa. No, pues a medios se regulan con los medios, los periodistas se regulan con los periodistas, o sea, yo no… Pero si alguien dice que ojalá valen… Yo puedo hasta la instancia de conciliación, abrazos. Me reservo mi derecho. Me reservo mi derecho. Ya nada más eso. Gracias. Y pedirles que, por ejemplo, yo te pido a ti que no hagas uso de la palabra ahora, porque si no es un zapereco esto, y esto es un asunto muy serio, tan serio que hasta les molesta a los conservadores. Ya ahora con la… Con la Secretaría. No, 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 pero no es ustedes. No, 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 es que ahora vino con lo del coronavirus y leía yo lo que decía, van a suspender la mañanera. No, o sea, es que hay quienes no les gusta esto, o sea, también, o sea, no es este caso, ni son ustedes, desde luego. Estoy hablando de los machuchones. O sea, no, sí, los machuchones. Imagínense que nada más ellos sentenciaban, así eran los medios antes, o sea, ellos eran los que decían que era bueno y que era malo y destruían, pues por eso era el cuarto poder y usaban la libertad como negocio, no ejercían la libertad, negociaban la libertad para sacar provecho en lo personal. Entonces, por eso no les gusta lo de esta forma que tenemos de comunicarnos, de diálogo circular y que la gente escuche, porque ellos quisieran que las columnas, como era antes, los columnistas fuesen los que sentenciaran y decidieran. Y como lo vimos aquí con Lucas Salamán, el principal gurú del conservadurismo en toda la historia de México, nosotros dominamos los periódicos, nosotros, así dice, formamos la opinión general, la opinión pública. Entonces, no, ya no es así. Ahora todos tenemos posibilidad de expresarnos, de manifestarnos. Entonces, qué bien que el compañero ya no hace uso de su derecho de réplica, que yo se lo tendría que dar, ah, cómo no, ah, si aquí no es obedecer y callar, no, así eran los vasallos. No, 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 aquí son las libertades, nada más que es muy desagradable, entonces mejor. Ya Isabel se manifestó, se expresó, merece respeto y la instancia legal correspondiente y hacia adelante. Y procuremos, eso sí, no pierdo nada con llamar a la concordia, al respeto. Podemos tener diferencias, claro que las tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces, no puede haber pensamiento único, eso tiene que ver con las dictaduras, la democracia es pluralidad, es diversidad. Bueno, todo eso, sólo con respeto y sin violencia, no promover odios y no a la violencia y respetarnos. Y claro que tenemos diferencias, o sea, la verdad, la verdad, sería muy aburrido, siempre lo digo, no, la vida, nos la pasaríamos con sueño, bostezando. Si fuese un pensamiento único, si todos estuviésemos de acuerdo en todo, pues no, no, no. La democracia es pluralidad, es debate, es confrontación de ideas con argumentos, con respeto y ya, y somos libres todos y respetarnos. No le vamos a cerrar la puerta a nadie, ya de una vez que se sepa. No se le cierra la puerta a nadie, porque además, fíjense, algo que también es fruto de estos tiempos, si no actuamos con respeto, le caemos mal a la gente, el que se pase le cae mal a la gente. Entonces, todos debemos de aprender a autolimitarnos, cada quien debe de tener su frontera, su raya y no pasarnos por nosotros mismos, pero también por los demás, porque es considerar a la gente menor de edad. No, ya no estamos en eso, ya no, ya la gente está muy avispada, muy consciente, se da cuenta de todo. Yo me canso de recomendarle a los dueños de los medios de comunicación que sean plurales, que sean profesionales, que sean objetivos. Porque si no son objetivos, los dejan de leer, los dejan de escuchar, los dejan de ver, pierden. Si un periódico se dedica, no lo digo porque esté sucediendo ahora, sino en general, a estar atacando diario, ¿qué objetividad puede tener?, y así hay periódicos. Pero estoy seguro, no lo deseo, pero nada más por conocimiento de este oficio noble de la política, estoy seguro que van en picada, en tiraje. Y lo mismo los columnistas, ¿por qué?, por faltarle el respeto a la gente. O sea, es un insulto a la inteligencia el decir, ah, todo está mal en el gobierno y si el boleto del avión se empieza a distribuir el lunes, ah, es una falta de respeto a las mujeres, y ahí va hasta un editorial, es un exceso. O se está tratando muy mal lo del coronavirus, porque lo que quisieran es escándalo, hasta que nos fuera mal. Sus asuntos personales, porque es así, sus intereses personales, sus diferencias con nosotros las convierten en bandera, en información. Eso está mal, pero yo también… ¿para qué ando dando consejos?, o sea, que cada quien haga lo que quiera. Pero ese es mi punto de vista, o sea, no le faltemos el respeto a la gente. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente se da cuenta, ese es el cambio, hay que mandarles un fax, un telegrama, ya no hay, ¿verdad?, bueno, un correo electrónico para avisarles, tocarles la puerta. Te vengo a avisar que esto ya cambió, ya cambió la mentalidad del pueblo. Un abrazo, un abrazo. No están prohibidos los abrazos, un abrazo. Nos vemos mañana, mañana, sí, cómo no, nos vemos allá en San Luis, en San Luis. Vamos a estar en San Luis y vamos a estar en Aguascalientes, vamos a Calvillo y vamos a estar en Jerez, Zacatecas. Y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer va a ser en Fresnillo a las 10 de la mañana, el domingo y el lunes aquí, el lunes aquí. Nada más es que no quiero que… que iba a estar Santiago para la aclaración de las cuentas. Vino hoy en la mañana, pero no le alcanzó el tiempo, no terminó el estudio, quedamos que para la próxima semana, totalmente, para todas las mujeres y para todos, protección, seguridad, todo. Y lo mejor es que nos cuidemos, es decir, que no haya violencia, que no se promueva la violencia. Es que nosotros, la verdad, no podemos, es una situación bastante difícil para nosotros, porque no podemos castigar a nadie, reprimir a nadie, no es ese nuestro trabajo. Bueno, yo lo que espero es que se traten con respeto, que se quieran, amor y paz, amor y paz. O sea, de veras, no odiar, sólo siendo buenos podemos ser felices, sólo siendo buenos podemos ser felices. Y no es un asunto sólo de los demás o de la sociedad, es un asunto de uno mismo. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a dormir si no llevamos, si no hicimos una revisión sobre nuestra actuación, si no tenemos la conciencia tranquila? ¿Cómo? Yo condeno cualquier tipo de agresión, todos los tipos de agresión que se dan, cualquier tipo de agresión. Es más, eso es violencia. ¿Por qué no proponer un código de ética para todos los periódicos? Sí, sería muy bueno, pero háganlo ustedes, ayúdenme, háganlo y lo proponemos aquí. Elaborar que todos nos pongamos de acuerdo, sea de YouTube, de un medio escrito, de televisión Sí, sería un buen aporte. ¿Y la asignación de turnos presidenciales? ¿Sobre la qué? ¿La asignación de turnos presidenciales? Para presentar a la revista de agresión. Ah, también, háganme una propuesta, una propuesta, pero háganlo ustedes. Y ya va a ser importantísimo el que se logre un consenso o cuando menos, si no hay consenso, algo mayoritario. Sí, 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 sí. Y ya no hay estado mayor presidencial, ya no hay estado mayor presidencial, ya no hay porque no lo necesitamos, no lo necesitamos, porque nos queremos mucho y es abrazos y amor y paz. ¿Y saben qué? También ya el que insulta, el que no respeta, el que agrede, el que es violento, es conservador. Es como decíamos antes, cuando íbamos a las marchas, ahora me encantaría estar de nuevo en lo mismo, ¿se acuerdan de aquello? El que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Bueno, ahí nos vemos.